Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdiera un abismo profundo y negro como mi suerte. Y si hallara el olvido al estilo calismo, el adiós marial y aquel tequila te hicieron llorar. ¡Ay, ay, ay! ¡Final mentira verdadero! ¡Final mentira! 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 ¡Final mentira!